Sí, ya llegué. Vamos, entra. Bueno, padre, madre, esta es mi mejor amiga, Pinkie Pie, como les dije. Ella, Pinkie Pie, Pinkie Pie, preséntate. Así es. Oye, pero córrate. Hola, señor, hola, señora. Bueno, yo creo que van a venir ya mis amigos. Ya creo, creo que ya van a venir. Pero que no se te vaya a olvidar la chaqueta y la sombrilla. Ah, sí, 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 claro, claro. Sí, va. Listo, ya, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo hizo. Vamos. Creo que ya llegaron. ¿Ay, qué te pasó? Me atoré. Ah, listo. Ay, por Dios. Listo. ¿Ya podemos irnos? Claro. Estamos muy altos. Listo, ¿ya podemos irnos? ¿Ahí están las gafas? Sí. Mis gafas, mis gafas, mis gafas. No me puedo ir. Sí. Chao. Dios. ¿Ya podemos irnos? Sí, claro, nos podemos ir. Vamos. Vámonos. Ay, ay. Bueno, yo creo que tenemos que servir la comida, mamá. Sí, es verdad. Bueno, ya, creo que ya podemos comer porque, bueno, quiero comer porque lo que hacen es lo más delicioso, ¿cierto? Ay, sí, ¿verdad? ¿Te acuerdas el otro día cuando vine? Sí. Oigan, chicas, niñas, ahí está. Se los voy a dejar ahí porque la casa está muy pequeña. Ok, dame ya, dame el platón ya. Dame el platón. Ok, te lo voy a dar, te lo voy a dar. Tranquila. Tranquilízate, pescado. Listo, ya, mamá. Ahí está. No creo que ya podemos comer. Sergio, entonces, ¿por qué no me dejas comer? Sí, sí, sí. Vamos a comer. Bien, acá les dejo galletas. Galletas. Ah, sí, los jugos de tomar esos. No, no los es. Ok. ¿Oyes al ritmo? ¿Cuál? Ese que suena. Vamos a comer. Creo que son las amigas de mi mamá. No, 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 no. No puedo comer. Bueno, voy a ir. No, 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 no A mí Ya, ya, Salomé, corte Ya, 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 ya Ya corte, ya, ya, ya Oye, ¿por qué estabas cantando esa canción, Rarity? ¿Rarity? Perdón, perdón Salomé Yo, Salomé No estaba cantando esa canción Fuiste tú Ah, sí, ¿verdad? Bueno, sí, vamos Bueno, ya Creo que ya Ya Tenemos que... Ya se ve Bueno, ya podemos destapar eso Uy, los muñecos se cayeron Claro, los podemos destapar Ya ¡Guau! No puedo creer Ven, ¿qué tal que así cortamos el pastel? Sí, vamos Vamos a cortarlo, ¿ya? Sí Listo Y los jugos No, los jugos no Bueno, sí Vamos a ver Miren, ¿qué es lo que mi papá nos trajo? Vamos a cortarlo Oh, miren Miren, tan bonito, tan precioso Sigue el segundo Oye, ¿quién dijo Oye, quién dijo ¿Quién dijo es que ya, ya, ya corte? Ya, ya, ya Ya, ya Ya salomé, ya No sé, será la mamá y mi mamá Un celular Un celular Guau ¿Qué es lo que nos trajo? Con este Y con los otros ¿Dónde están? Ay, es que se habían caído Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo Vamos a cortarlo Ay, mi muñeco Vamos Vamos Yo me voy a sentar justo aquí Yo voy a saltar en el brinca, brinca A ver, ¿dónde está? Así Me veo, me veo Me veo Me veo Y yo voy a dormir, sí ¿Dormir? Sí, no me quedé seguro Si todo quiere dormir Si todo Sí, es verdad Ah, hola Bueno, les mando muchos saludos A Sofía Montoya de Santana Y a Brenda Sofía Murillo Torres Un beso gigante Y También A Manuela Ah, sí, a Manuela Te acuerdas de la Enrique Blas Larrera Estamos en el tercero Y se acuerdan del primer video Desde los cuatro Pero no vamos a hacer Los dos ponis El segundo Que era Raimundo El Pinky Paya Y el tercero Que era un gran Un paseo genial Sí Y el otro Que era Retos para Para ponis De Militre Ponis Si no lo viste Ponlo allá arriba Como dije en el siguiente video Bueno, chau 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 chauus ¡Gracias!